Quiere transparentar la gestión de toda la información que debe estar en la información pública. Casa Presidencial reveló los viajes de los expresidentes desde el año 1989 hasta el 2015. Se trata de una investigación que realizó el gobierno previo a la petición de la Sala de lo Constitucional que exige la publicación de los gastos de publicidad y viajes del expresidente Mauricio Funes. Lo que hemos registrado es las coincidencias entre Migración y Secretaría Jurídica. Y las coincidencias, como pueden ver ustedes en la tabla que hemos presentado, son cero coincidencia para Alfredo Cristiani, 44 para Calderón Sol, 36 para Francisco Flores, 87 para Antonio Saca, 44 para Mauricio Funes y 34 para Salvador Sánchez Renca. Desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha obligado al gobierno a llevar un registro de los gastos del presidente. Eso también es coherente con la política de este gobierno de avanzar en transparencia. Ha sido precisamente en el contexto de nuestros gobiernos que se ha podido consolidar, crear y consolidar una secretaría que promueve la transparencia. Nosotros hemos establecido ya un mecanismo para poder subir toda la información en un sistema automatizado que nos permita tener información. Según estos funcionarios, la solicitud de la sala saca a la luz los gastos de viajes de otros expresidentes. La resolución de la sala revoca automáticamente las reservas planteadas y por tanto ya de un solo es bueno exponer toda la información, que va a incluir los presidentes, las comitivas presidenciales como plantea la sala y también los viajes de los ex vicepresidentes y vicepresidentas del año 89 a la fecha. En el informe no se reflejan registros de pago de viáticos, a excepción del actual presidente Salvador Sánchez Serén, quien lleva un reporte contable más completo. Se espera que a más tardar el 23 de septiembre el gobierno rinda el informe que pide la Sala de lo Constitucional de los gastos de publicidad, viajes y viáticos del expresidente Mauricio Funes. En San Salvador, Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.